¡Atregana! Películas Grayo Maya presenta Saludos amigos, soy el Dr. Blanco. Bienvenidos a una caída de la ciencia. Hoy estudiaremos al Golpeadorus Incognitus Domesticus, también conocido como el Luchador Enmascarado. Esta especie de héroe tiene una estructura genética única que lo inclina hacia ciertas conductas. Aquí vemos dos cebras vitales y complementarias de su ADN. La compulsión del enmascarado por combatir monstruos y la devoción del héroe por defender a los inocentes. De esta investigación científica se deduce que el heroísmo efectivamente se origina a nivel genético. Y es una ventaja ya que estos enmascarados se mantienen en constante alerta para ayudar a los necesitados. ¡Ahora sí, extremos! ¡A darles chicharrón! ¡Alguien va a echar la mocha a pedir ayuda, jefecito! ¡Ya me la solía! ¡Pronto todo estará listo para sacar! ¡Arriba a los extremos! ¡Arriba a los extremos! Los campeones de la lucha libre Los campeones de la lucha libre El hijo de la leyenda Dragón Rojo Jr. ¡Lucharán! ¡Una caída sin límite de tiempo! ¡Presentando primero a los rudos! ¡No pierda su levista a la caries del panzón del calzoncillo apretado! ¡Ve a usted! ¡Vea cómo se le tambalean esos 200 kilos de aguayón! Bueno, pro, tu sueño siempre fue luchar en México. Este hombre que no viera nacer la tierra de Tijuana, Baja California. Amante de las papas con chorizo y de las chimichangas. ¡Vea usted! ¡Eh, carnal! ¿Por qué no tocan algo un poco más cool? ¿Comprende? ¿Uh, oh, oh? ¿Por qué estar abucheándome de esta manera? ¿Conocerme? ¿Ah? ¿Sabes quién soy? ¡Vengo, cabrón! ¡Límpete los mocos y pásale lo barrido! ¿Quieres ver cómo trabaja un verdadero profesional gorda con chile? ¡Échense un taquito de ojo! ¡Los tecos sudados están por allá, sordotado! Este americano se ve que es un rival que está bien acá. Lástima que mi compadre está bien, pero que dio hondo. ¡Y sus oponentes! ¡Los técnicos! ¡Es hora de rifarse! Aquí es donde todo comienza. ¡Ahora! Otra vez la burra al trigo. Tu primer evento importante y te enredas con la cortina. ¡Aguanta, jefe! ¡Ahora no! ¡Es mi gran momento! ¡Tú! ¡Tú y tu cochina máscara de falluca! ¿Qué, las máscaras que venden en México no te pasan o qué? ¡En esta esquina, el gigante americano, Mr. Profesionales! ¡Y la chinampa megalestructora, Buque de Guerra, Ramírez! ¡Arriba los rudos! ¿Rudos? ¡Ru, ru, 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 ruco, ruroos! ¡Y en esta esquina, sus favoritos! ¡Mis favoritos y los favoritos de todo aficionado de aquí a Sacapuaxle! ¡Tarsan Bola 8! ¡Y en su primer evento principal, eh! ¡Dragón Roto Junior! ¡Órale, órale, órale! ¡Ya va a empezar la lucha! En mis tiempos no necesitábamos cuernos, ni aletas, ni sus mamarracherías. En mis tiempos solo usábamos calzones, botas y el pelo chino. ¡Mira, jefe, la neta, yo...! ¡Junior! ¡Otra vez apuracigo! ¡Japaz de tener la espalda un rudo! ¡Ey, bro! ¿Qué hacer? ¿No esperaste el campanazo? ¡Esto se hace como yo digo, gringuito! ¡Al estilo rudo, güey! Señoras y señores, vean ustedes cómo Dragón Rojo Junior hace volar toda la humanidad a este hombre. ¿Qué, qué, qué? ¡Das puras patadas! ¡Esto no es fútbol! ¡Aplica la llave del dragón! ¡Ja! ¿A poco eso es todo lo que tienes, gorda con chile? ¡Se prepara para propinar una serie de patadas laguneras! ¡Barte registrada de Dragón Rojo Junior! ¡Buena maniobra, Rojo! ¡Yo llamarme Mr. Profesional, pero tú podréme decir Mr. Pro! ¿De dónde dices que dices que eres rudo? Todo enmascarado proviene de tierras desconocidas. Pero aquí entre nos, yo, venía de Tijuana. ¡Ey, decirme algo! ¿What a hell es un rudo? Tú, tú eres un rudo. O sea, sé, el malo. ¿Malo dices? ¿Cómo crees? No puede ser. Van a luchar o a cotorrear. Así es la lucha libre. Técnicos contra rudos. Y así es como nos desgastamos los técnicos. ¡Órale! Oh, yeah. Pues así lo hacemos a la antigüita en Gringolandia. Ay, no manches. Una Nelson completa. La llave más ruca de todas. Te voy a enseñar cómo se hace en la comarca lagunera, gringol. ¡Órale! Tremendo mandariazo en la espalda. ¿Ve usted? Mira, gorda chicharonera. Es la segunda vez que lo atacas por la espalda. ¿En serio? ¡Báchale esto, cabacho! ¡Bacha que gacho, Eche! ¡Qué forma de hacer enfurecer a la multitud! ¡Zapes, equijo de su chillona jefecita! ¡Ey, qué pacho! ¿Le estás hablando a mi hijo? ¡Se la tuerce y se la muerde! ¡No! ¡Zapes, equijo de mi chillona vieja! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Esto es muy vergonzoso! ¿Para que lo veas? ¡Apá! Se acerca el referee a hacer su trabajo y el puerco de embarcadero ya se salió de control. ¿Por qué tú no ayudaste a tu compañero, primo de Cheetah? ¡Cierra la bocota y hazla de rudo! ¡Ok, ya estuvo! Oye, puerco del mal, ¿quién no saber jugar limpio tú? ¡Tengo! Ahora sí te voy a hundir, chinampas ochimilquense. ¡Ataque agarrón de aguayón! ¡Tremendo agarrón de a usted! ¡Tuyo! ¡Mío, te lo presto! ¡Este hombre que lo viera nacer la tierra del muro fronterizo se está echando al público a la bolsa! Tengo una preguntita. ¿Siempre apoyar a los rudos de esa manera? ¡Uy! Creo que ya te volviste técnico. ¡Órale, tarujo! ¡Remátalos! ¡Ok, rojo! ¿Yo tomaré la? ¿Qué? ¿Qué hace allá arriba? ¡No, no! ¡Bájate, hijo! Se prepara, sube a la tercera cuerda y vuela como dragón volador. ¡Mami! ¡Ya estoy harto de todas sus machincuepas! Si este chamaco no va a apelarme, ¡yo me voy de aquí! ¡Qué espectáculo del pancracio! ¡Ah! ¡A este le vale la llave del dragón! ¡Ey, dragón rojo! ¡Tu hijo se los está surtiendo! ¡Salió igual de efectivo que tú! ¡Ah, tal vez él tenga razón! ¡Tengo que dejar que lo haga como a él le guste! ¿Sigues hablando solo después de todos estos años, eh, dragón? ¡Ah, hijo de la jijurria! Necesito tu ayuda. ¡No! ¡No! ¡Señoras y señores, esto se acabó! ¡Gringo gigantón! ¡Saborea este momento, cabrón! ¡Dragón rojo junior! ¡Victorioso en su primera lucha estelar! ¡Haciendo el uno-dos con un rudo para hacer justicia! ¡Fue muy divertido, rojo! ¡Eso tenerse que repetir! ¡Abuela! ¡Adiós, señor profesional! ¡Anda, ey! ¡Dile a tu jefe que le mando un hasta la vista, baby! ¿Ok? ¡Ay! ¡Mi apá! ¡No! ¡Ni más! ¡Ni en esta vida! ¡Ni en la otra! ¡Pero eres nuestra única esperanza! ¡Aquela canción! ¡Ya te lo dije! ¡No me importa la clase de problemas que tengan! ¡Esos días no se van a repetir! ¡Por favor, amigo, te lo suplico! ¡Ya lo pasado, pasado! ¡Mi aldea te necesita! ¿Una aldea? ¿Ayuda? ¿Estás esperando que corra y que luche tus batallas por Tindí? ¡Limosnero y con garrote! ¡Sáquese de aquí! ¡Eso fue una victoria! ¡En mis tiempos sólo hablábamos entre las cuerdas y en la lona! ¡No andábamos de mamarrachos para hacer la islande! ¡Pero jefe! ¡Ahora esta es la onda! ¡Es la era de las patadas, laguneras y el show! ¡Aaah! ¡Soy Dragón Rejo Jr. ¡Miren cómo fallo y tiro al vendedor de merengues! Si te hubieras quedado hasta el final, jefe, hubieras visto que no la regué. ¡La campana no falla! ¡El cangrejo no falla! ¡La llave del dragón jamás falla! ¡Ya! ¡Estoy harto de la llave del dragón! ¡Tal vez no usé tu llave más famosa, pero aún así gané! ¡Yo quiero que mi carrera se base en una sola llave! ¡A ver, jefe, tú jamás has tenido mi fuerza! ¡Mucho menos mi condición física! ¡Estoy el doble detronado que tú y con el triple de recursos! ¡Recursos! ¡Tus recursos apestan! ¡Mira, estabas tan en la babosa que tu propio compañero se te volteó! ¡Ay sí, tus carnales qué! ¡El trío heroico, los máximos defensores de la nación! ¡Hasta que el Dr. Blanco y Estrella Verde te mandaron a volar! ¡Esos losers! ¡Yo fui quien los dejó! ¡Mira, mijo! ¡Tal vez la llame en la época dorada, pero pa' mí no fue nada de eso! ¡Ay, ay! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Épocas doradas, Nickelab A ver, papá, tal vez ya pasó muchísimo tiempo desde entonces ¿El viejo dragón rojo le negaría su ayuda a un desconocido? ¿Como hoy lo hiciste tú? ¿Qué? ¿Qué escuchaste? No escuché, lo vi Sé reconocer a un hombre necesitado Mijo, no tienes que hacerlo Hoy defendí el nombre del dragón rojo en el ring Ya es hora de que me la rife allá afuera, papá Junior, si caminas por ese pasillo tendrás que pelear a tres caídas No si gano en dos, apá Sé fuerte para luchar con lo que te vas a encontrar El clásico de esta noche es el trío heroico del 68 Con las actuaciones estelares de... Doctor Blanco Estrella Verde Y el dragón rojo Hoy presentamos los traídos muertos El ganador será el que vencen dos Ay, ñiñi ¿En México con dos de tres caídas ganas? ¡Hola, rojo! Toma, chibotuelo, chito Y sí, gringo loco Ay, ay, ay ¿Qué pasar? Otra de las películas de mi jefe Al parecer no me puedo zafar de él Entonces, ¿qué hay, gringo? Dime qué te trae acá a México ¿La máscara? En Gringolandia, las máscaras ya no están de moda Los promotores siempre querrán que me la quite El último con el que trabajé quería que luchara como la vaquera del beautiful Hijo, le pareces jarocha ¡Gabacho! Si de verdad estás interesado en aprender algo de la lucha libre Y de la tradición de la máscara Te tengo la... Este... ¿Cómo es que se dice? ¡Ah, la chamba perfecta, bro! Voy por mis cosas ¿Tú? Sí Yo, Dragón Rojo Jr. Estoy aquí para... Defender la justicia como un hombre de buena voluntad Mi idea Sí Tu aldea Tu pobre y desafortunada aldea Un gran héroe de la lucha libre en México Siempre está ahí para echarle una manita al que más la necesita Eh... ¡Willi! Ay, gracias Gracias, enmescalados Ahora Escúchenme muy bien Un gran equipo Que se la rifa no por dinero ni gloria Sino por los cuates inocentes de una aldea que sufre Hey, momentito ¿Tenemos que defender a una aldea? ¿Solo you and me? ¿Solamente dos? No, pues sí Más luchadores ¡Necesitamos más luchadores! ¡Necesitamos... ¡Un equipo! ¡Yeah, Tim! ¡Y ya sé quién le entró al quite! En vivo desde la arena de Houston Es la WWXXXXXXXXXXXX Manía Esta noche El Cruzado Joe contra el eje del M-A-L Los pelones del Caribe enfrentan a los metrosexuales Pero antes ¡El caribán leñero oñero! ¡Su oponente! ¡El señor de las moscas! ¡Zetze Fly! El alegre mexicano tendrá que superar ¡Un dificilísimo reto! ¡Cuando enfrenta al gigante de más de 2 metros y 300 kilos de masista! ¡Uh! ¡Hey! ¡Miren lo que salió de mi caja de cereal! ¡Ah! Dicen que tiene la mecha bien corta A este chaponchito lo quiero para... Este hoyo ¡Todas las noches es lo mismo! ¡Saquen a Zetze Fly para que se recarguen de la risa! ¡Peng! ¡Hey, Fly! ¡Fly! ¡Tranquilo! ¡Ya ves que te traen entre ceja y oreja! ¡Flojito y cooperando, Soquete! ¡Hasta el chistoso y pelea según el guión! ¡Ah! ¿Te dejaron mucho tiempo en la secadora o qué, carnal? Lo quiero para la casa, ¿puedo? Quiero uno, sí Un día los voy a... ¡Te van a despedir! ¡Hello! Porfa, Fly, solo entra a los trancasos como ellos te dijeron Tú necesitas la chamba igual que yo la necesito ¡Ay, sí! ¡Yo necesito este trabajo! ¡Como un moco a su nariz! Escucha, morrita, tú mereces más Algún día me van a dar la oportunidad Y tú también tendrás la tuya Al parecer, el pequeño lilliputense no podrá continuar ¡Te voy a lillipatear! ¡Pero las gachas! ¡Sí! ¡Algo sí es seguro! ¡Este chiquito es popular con las nenas! ¡Si no me creen, solo vean a las... ¡Sed sabrosas! No manches, Star United, ¿qué onda contigo? ¡Jálale pa' acá y trabaja, Edekan! ¿Edekan? No manches que vine hasta acá Para que me utilicen como una tonta y simple, Edekan ¡Ey, mosca muerta! ¡Aquí nomás mis chicharones truenan! ¡Y ya voy por ti, Edano! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora sí ya te cargó el payaso! ¡Ya no te enojes, Fly! ¡Esto es mi show! ¡No lo olvides! ¡No lo hagas, Fly! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya, ja! ¡Ah, ya, ja, ja! ¿Qué está haciendo? ¡Esto no está en el guión! ¡No, no, 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 no! ¡Mocos! ¡No, la bomba chichén, no! ¡No, la bomba chichén! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, Bolívar! ¡Sí, Bolívar! ¡Y aquí les va la del honor! ¡Agárrense, México! ¡Ay, ay, ay! Te advertí que te pondría de patitas en la calle si no seguías el guión. ¡Ah, sí! ¡Si vas a aventarme algo, aviéntame a tu hermana! ¿Sigues igual de cabulita, eh, Fly? ¡Baj, hijo! ¡Mmm! ¡Pero sí es muy interprofesional! ¡Tremendo animalón! ¡Hey, maldito malo! ¡Vimos el encuentro y sabíamos que te mandarían de patitas a la calle! ¡Ah, mentigo condenadote! ¡No te veía desde que te disfrazabas de jarocha! ¡Uy! ¡Hey, Vernir! Yo quería representarte a alguien. Tittifly. Él se ve el Dragón Rojo Jr. ¡El morrillo del Dragón Rojo! ¡Ey! ¡Mucho gusto! ¡Qué placer conocer al Mini Maravilloso! Señor Mosca, la aldea de ese desconocido está en grave peligro. ¡Ey! ¡Una aldea en peligro! ¡Hace mucho que no reparto trompones! ¡Yo le entro! ¡Vientos, guerrerito! ¡A darle! ¡Que es Mo le dio ya! ¡Ey! ¿No se les olvida algo? ¡La mujer! ¿Ser tu pollita? La enmascarada. Lo siento, chiquita. Se te acabó el 20. Tengo que chambear. Puede ser muy peligroso para ti si me sigues. Ay, porfa, Fly. Tú sabes que la armamos chido juntos. Tú tienes un futuro de pelos, chavita. Lo tuyo, lo tuyo. No es un aldea en peligro. ¿Una aldea en peligro? La mujer. ¿Cuál será su historia suya de ella, Chaparro? Su nombre, de sorpresa. La rolaba con su jefa y con sus tías en la lucha. Y luego ella me siguió a la WWXXX. Y estuvo gacho porque no supieron apreciar su talento. ¡Chal! ¿En serio que me duele dejarla ir? Mmm, me parece que fue lo mejor. Mi sentido del dragón me dice que esto va a estar peliagudo. ¡Bien peliagudo! ¡Chal! Van a ver de lo que soy capaz. Van a ver. No. 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 ¡El Barón Sarnoso! Malta, yo conocer, ¡Boo! Y nuestro campeón, el chizo de Kea y te voy, el rompehuesos del más allá, un hueso duro de Reb, ¡Rayo Echi! ¡Viene, viene! Él es la niebla purpura que desciende sobre los páramos negros de mi alma. Lo amo más que a la Santa Muerte. Sí me echa a girar, ¿no? Se me hace que ese guay es pura paramaya. Lo digo en serio. ¿Este lugar darme calos fríos? El Barón ha decidido que te cargue la calaca. Tilica y flaca. Ajá. Siga haciéndose ilusiones, Alteza. ¡Mi piel es delicada! Moraline. Moraline. ¡Hijo de la! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Su victoria es como una espada negra de acero que perfora el velo carmesí Miren nomás, Dragón Rojo Jr. Vaya, vaya, ¿el gran rayo X te cae que luchando por tres varos? ¿Les cuento? Yo me bailé este chango colorado cuando hacía esos pininos Ah, sí, pero cuando Dragón Rojo Jr. estaba bien Jr. ¿Crees poder vencerme ahora? Hay que averiguarlo ¡Éntrale! Puzzle entro ¿Son tus compañeros o tus guaruras? Son mi equipo La aldea de este desconocido correr peligro ¿Una aldea en peligro? Sí, y seguramente va a estar re de peleagudo Y necesitamos toda la ayuda del mundo Pues no nos estorbaría este, este, este as Ok, Dragón Será divertido trabajar contigo y no en tu contra, Junior Hasta luego, hermanos Ay, échenle un ojito a mi ataúd hasta que vuelva ¿Quiénes ondas súper raras y más raros tus compas? Mi padre tenía una funeraria y mi madre vendía carnes frías ¡Uy! ¡Qué pelado soy! Rayo X, te presento a Mister Profesional y a Zetze Fly ¿Y esa baby quién es? ¡La mujer! ¡Sorpresa! ¡Creí que te había dicho! Sí, ya me lo dijiste ¿Cree que con este ñango van a tener más que suficiente? Me necesitan, Dragón Y lo puedo probar Asústame, Panteón ¿Eso quieres? No manches A ver, va de lueso, Jaldra Creo que ya probaste tu punto Y así comienza todo Cuatro grandes luchadores Unidos como uno en la búsqueda de la justicia ¡Ay! ¡No intentes! También te tengo que probar lo que puedo hacer, Dragón ¿Se acuerdan que mi aldea está en peligro? Más vale que nos dirijamos a... ¡Aldeo! ¡Vámonos! ¡Puedo ser la mera mera de cualquier arena! ¡Échenme el que sea! Podría partirles la cara si yo quisiera ¡Así! ¡Tormen! ¡Oh, mi torment! Mis propios gritos de dolor Componen una canción de amor a la oscuridad ¡Ah, qué chillón! ¡Los campeones! Una caída de la ciencia con el Dr. Blanco Ya tenemos el ADN del enmascarado Ahora veámoslo en acción Observen mientras exponemos a este sujeto de estudio A una serie de imágenes diseñadas Para inducir una respuesta automática De luchador heroico ¡Ah! 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 ¡Y ahí lo tienen! ¿Con qué quieren probar su equipo contra mis gatos del mal? ¡Sí! ¡Gata del futuro! ¡Manchado! ¡Mala suerte! ¡Mini-meow! ¡Ataque! ¿Eh? ¡Ay! ¿Dónde se metieron esos venenos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Rojo, recuerda a mi porque yo estoy aquí. Porque nuestro líder dice que tenemos que practicar como equipo. ¿Qué no les habías dicho que a los gatos les gusta atacar por sorpresa? ¡Sobre ellos! ¿Y no puedo arrastrarlo, Lieutenant? ¡Dipachoncito! ¿Y ese es el fuerte? ¡Perfecto! ¡Va otra vez de nuez! ¡No caeré de nuevo, Felix! ¡Vengan! ¡A darles matariles! Rayo, tú por Detroit y te educas al gato rayado. ¡Mientras Profesional y Sense Strikes surten a los otros dos! ¡Y ya tienen dos y los gatos sometidos! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy ya! ¡Soy rayo! ¡Los rodean! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡No te vayas a poner en la...! ¡Sobre! ¡Los ganadores! ¡Los gatos! ¡Los ganadores! ¡Los gatos! ¡Los ganadores! ¡Mira contra las habilidades marciales de mis mejores estudiantes! ¡Así es! ¡No! ¡Todo mundo sabe que el karate es pura faramaya! ¡La lucha libre es la neta! ¡POS BERTAS! ¡Les enseñaré a hablar de mi academia con el respeto que se merece! Yudorudo, Karochali, Karategoldo y Pequeño Asumo. No son mis mejores estudiantes, las que son de la élite están de aquel lado, las colmenas. Los engañé. Las colmenas. Nadie pelea como estas hijas. Sí, mamitas, entrenle a Torreón bailando. ¡No olviden! ¡La Lucha Libre! ¡La la 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 la! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No es justo a mis pobres colmenas! ¡Les dieron aquí! ¡Y acá! ¡Yaku-yay! ¡Se surtieron a las mejores! ¡A mis colmenas! No estuvo tan mal después de todo. ¡Tú lo has dicho! ¿Quieren saber algo? ¡Es por esto que estoy aquí! ¡Gracias, chavita! ¡Nos salvaste el pellejo! ¡Ah, bueno! ¡La cajetié! ¡Qué bueno que vinites! ¿Ya podemos dirigirnos a mi Altea? ¡A la Altea! Después de un último reto. ¡Ay, te tengo al oponente perfecto, Junior! ¡La fétida peste de la muerte! ¡Enmascarados! ¡Enfrenten el reto máximo! ¡Enfrenten a los muertos! ¡Los muertos! ¡Tú lo dejaste elegir, dragón! ¡Papán! ¿Entonces haber una versión más oscura y escalofriante de él? ¡A que la deje de chacotear! ¡Ya es hora de pelear! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja ja 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 ja! ¡Querían su calaverita! ¡Pues ahí la tienen! ¡Dragón Rojo Jr. apenas está empezando! ¡No estoy listo para bailar con la más flaca! ¡Hermanos! ¡Cambien! ¡Suscríbete! ¡No pussas! ¡No pundac! ¡Emascarados! ¡Pasaron bien la prueba! ¡Dragón Rojo Jr., la sangre heroica de tu familia de verdad corre por tus venas! ¡Órale! ¡Encuentra tu destino! ¡Enfrentamos a la muerte! ¡Y le rompemos sus huesitos! Empiezo a pensar que tal vez sí son dignos de luchar con... ¡Helas! ¿Sabes qué, huesitos? Miré de cerca los ojos fríos, oscuros y vacíos del muerto que te dobla. ¿Y qué viste? En realidad descubrí más vida de la que estoy viendo ahora. ¡Te diré algo! ¡Acabamos de embarrarlos como Moco en la pared, baby! ¿Moco? ¿En la pared? ¿Eso qué? Miren quién llegaron a la ciudad dando golpes a diestra y siniestra. ¡No odio meterse con nosotros! ¡O los haremos pedazos con tres manazos! ¡Yeah! ¡Ay, hijo! ¡Alto! ¡Saboré en este momento! Nace un nuevo equipo de lucha libre. ¡Juntos hemos probado que somos dignos de ser llamados campeones! ¡Arriba a los campeones! ¡Arriba a los campeones! ¡Arriba a los campeones! Dragón Rojo Junior, el líder. Mister Profesional, el músculo. Rayo X, el as. Sorpresa, la sorpresa. Sensei Fly, el buscapleitos. ¡Ah! ¿Recuerdan? ¡Mi aldea! ¡La aldea! ¡Ya, pues! ¡No tenía lana pa'l taxi, Chorpre! ¡Sorry! No importa. Llegamos. ¿Una bola de mamarrachos para combatir la furia del Rey Extremo? ¡Es hora de aplazar la aldea y a los Losers que la protegen! ¡Arriba a los Extremos! Este lugar está más callado que mi cajón. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Habrán abandonado la aldea? Estaban muertos de miedo. Hay algo muy importante que debí decirles. ¡Aldeanos! ¡Sabor en este momento! Aquí va de nuez. ¡No teman a las máscaras! ¡Son los rostros de la justicia! ¡No teman a nuestros grandes músculos! ¡Porque estos son los músculos de la justicia! ¿Músculos de la Tehuang? Dekar está inspirado. ¡Sus días de temor se acabaron! ¡Salgan sin miedo! Como que algo me vibra raro. Ok, por favor, conserven la calma. Y déjenme explicar. ¡Campeones! ¡No ser aldeanos! ¡Ser monstruos! ¡Tus aldeanos ya no están! ¡Pero no dejaremos que estos monstruos se salgan con la suya! ¡Campeones! ¡Monstruos! ¡Llamar a la policía! ¡Al 911! ¡Llamar a los superheros! ¡En México! ¡Nosotros somos los superhéroes! ¡No! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Es de ser de verdad! ¡Sí! ¡Y están re asustados! ¡Algo anda mal! ¿Por qué no le entran? ¡Todos para ser gachitos indefensos! ¿Saben lo que creo? ¡Esperen! ¡Por favor, no los lastimen! ¡A lo mejor no lo sabes, pero hay monstruos en toda tu aldea! ¡Los monstruos son mi aldea! ¡No manches! ¡Ya lo sabía! ¿En México sí existen monstros reales? ¡Monstruos jubilados, bestias míticas, mutantes, radioactivos, accidentes de la ciencia! ¡Alguna vez deambularon libres, pero se cansaron del mundo que los odiaba y los cazaba! ¡Y ahora viven aquí, en paz! ¿Una aldea de monstruos? ¡Monstruos retirados, campeones! ¿Entonces si los monstruos son los aldeanos? ¿Con quién tenemos que pelear? ¡Pronto se arrepentirán de haber hecho esa pregunta! ¿El Dragón Rojo? ¿Eres tú? ¡Yo soy Dragón Rojo Jr., hijo del Gran Dragón Rojo! ¿Y quién en nombre de Blue Lemon eres tú? ¿Tú y tu mascarucha pretenden llenar los calzones de tu padre? ¡El futuro de la lucha libre es extremo! ¡Yo soy el rey extremo! ¡Y somos los extremos! ¡Superamos todos los logros de las viejas tradiciones! ¡Y ahora ustedes se interponen entre nosotros y los fenómenos! ¿Te dijo Philomenos? ¡Cuidado, Dragón! ¡Me han contado cosas regachas de ese chango! ¡Bien, bien, gachas! ¡Tienes razón en una cosa! ¡Nos cruzamos en tu camino! ¡Y defenderemos a estos fenómenos! ¡A aldeanos! ¡Sean hombres, monstruos o quimeras! ¡¡Campeones! ¡Diolale! ¡Los pecesillos tienen agallas! ¡A bueno, que los tenemos! ¡Quiero que tú bajes aquí! ¡Te voy a partir la cara, Rukailo! ¿Qué opino que les pongamos en su mascarita y terminemos con esto, jefecito? ¡Eh! ¡A más dejes que un oponente te provoque a atacar! ¡Lo haremos a nuestra manera! ¿Dragón Rojo? ¿Junior? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Dejen de ladrar! ¡Pronto les daremos su chupita! ¡Déjame decir algo! ¡Somos los campeones de la lucha libre, baby! ¡Y no nos moveremos de este lugar! ¡Ustedes los ahuyentaron! ¡Como la bestia! ¿Les sacatearon? ¡No! ¡Van a volver! ¡Nos están dando tiempo pa' sudar! ¡Pa' que temblemos! ¡Pa' que nos de ñañaras! ¡Y luego, nos atacarán! ¡Todos en bola! ¡Monstruos! ¡Pidiéndole ayuda a los enmascarados! ¡Pero si los hemos agarrado del chongo durante décadas! ¡Destruyendo esta aldea! ¡Esta aldea pacífica! ¡Rey extremo piensa que tallará un lugar en la historia! ¡Derrotando a todos los monstruos de la época dorada de un solo jalón! ¡Tienes que reconocer que el hombre tiene ambición! ¡Nunca dije que fuera ambición de la buena! ¡Monstruos! ¡Pidiéndole ayuda a los enmascarados! ¡Rojo, yo no saber mucho de cómo hacer las cosas por aquí! ¡Pero sí sé reconocer a un bravucón bueno para nada cuando lo veo! ¡Ja, ja, ja, gringuito! ¡Hasta que te cayó el baile! ¡Aldea de monstruos! ¡Somos los campeones! ¡Somos sus campeones! ¡Y no hay mucho tiempo! ¡Pero con su ayuda venceremos a los extremos! Dragón Rojo Junior, lo siento mucho. No fue mi intención engañarte, pero... Esto cada vez se pone mejor. ¡Los campeones! ¡Sorpresa! ¡Los extremos! ¿Cuántos te imaginas que son? Ok, verán. Está el rey extremo. Sus hijos, sus primos, los primos de sus primos. Y su hermana se casó con un naco del clan villanazo, así que inclúyelo. Hasta su jefa debe estar. Pero creo que vamos a necesitar algo de ventaja. ¿En serio la quieres? Yo te la voy a dar, dragón. ¡Ey, huesitos! Quiero que vayas por tus cuatro monstruos más horribles y vengas conmigo. Si tú estás de acuerdo. Te sigo, reina. ¡Contiene ella, bato! Créeme, ella se la rifa bien chipocles. Ya rugiste, león. ¡Zetse Fly! ¡Necesitamos un vigía! ¡Voy volando! Ahora sí, bro. Hay que poner a girar la piedra para hacer un buen plan. ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Ay, perdón! ¡Fue sin querer! Señor, una preguntita. ¿Usted es hijo del dragón rojo, a Ketchy? ¡Sí! Él es mi jefe! ¡Ah! ¿Ya vieron que sí? Verá, campeón. Muchos de la aldea conocimos a su padre. ¿A mi apá? ¡Sí! Nos jubilamos por las madrinas que nos metió y de acordarme me dio comezón. Bueno, no lo hizo solo. ¿El doctor blanco y estrella verde? Todo el mundo sabía que el dragón rojo era el más musculoso, el más fuerte, el campeón. ¡El técnico supremo! Solo le queríamos decir que si usted es la mitad del luchador que era su padre, pues no tenemos de qué preocuparnos. ¡Buena suerte, campeón! ¡Junior, si cansecillo te pelearas tres aídas! ¡No se logró ganar en dosa! ¡Cole, ya corre! Y me dejé llevar por tu vestido azul. ¡Cole, ya corre! Que no hay nadie tan bonita como tú. ¡Cole, ya corre! Que nos llevaste de nuevo a la gran ciudad. ¡Que sin poder contigo lo que trolea! ¡Cole, ya corre! ¡Dragón! 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 Esto se va a poner regacho. Los muy gandallas son más bravos que tu suegra. ¡Esos tipos solo son tatuajes y gruñidos! No tienen técnica. ¡Y así los vamos a vencer! ¡Jorpre! ¿Ya está lista tu pequeña sorpresa? ¡Sí! ¡Todo está listo, señor! ¡Monstruos! ¡Hoy es el día en que los extremos los enviarán de vuelta al agujero de donde salieron! ¡Tengo miedo, güey! ¡Hoy se escribirá nuestra leyenda y se borrará la memoria de ustedes! ¡Técnicos, conste que les dí chance de que se largaran! ¡Extremos, ataques! ¡Ahora! ¡Ya! ¿Creen que ese cuadrilátero impedirá que entre los demás extremos? No, pero impedirá que ustedes salgan. ¡Goburnes! ¡Ay, ay, ay! Profesor Gorila, creo que estará de acuerdo conmigo en que la estrategia de los campeones en este encuentro es brillante. ¡Bien dicho! ¡Los extremos saben de peleas callejeras! ¡Jamás esperaron un cuadrilátero y ahora están contra las puertas! ¡Ahora sí se les dejó ir toda la banda! ¡Ahora sí se les dejó ir toda la banda! ¡Ahora sí se les dejó ir toda la banda! ¡Una mosca pegada en la pared! ¡En la pared! ¡Oh, oh! ¡Están sacando sus armas! ¡Cuidado con objetos voladores! ¡Roster, una asesina! ¡Profesor, esta es justo la trampa en la que no pueden caer los campeones! ¡Los extremos están llevando este encuentro a su nivel! ¡Ahora sí se les va a llevar la cargada! ¡Bueno, pues una buena pared! ¡Ahora sí! ¡Arriba los extremos! ¡Verdaderamente barbárico, profesor, barbárico! ¡Los rudos se llevan la segunda caída y yo me pregunto si este equipo de técnicos podrá recuperarse para la tercera! ¡Así es, monstruos! ¡Cuando derrotemos a sus campeones, ustedes seguirán! Rojo, es ahora o never. ¿Recuerdas el plan que habíamos platicado? ¡Ya vas, Barrabás! ¡Rey extremo! ¡Tercera caída! ¡A ti te reto! ¡Nos queda una caída! ¡Danos a tus cinco mejores luchadores! ¡Mano a mano! ¡Por el destino de la aldea! ¿Mi ejército te aplastaría junto con esa aldea, dragoncito? ¿Por qué querrías hacer eso? Porque cuando mis campeones derroten a tus cuatro mejores extremos, ¿sólo quedaremos tú y yo? ¡Órale, pequeño dragoncín! ¡Intrépido! ¡Hachas! ¡Abuela! ¡Ermitaño del heavy metal! ¡Llegó el momento, profesor gorila! ¡La tercera caída! ¡Los cinco más chifocludos por el futuro de la aldea de los monstruos! ¡Mano a mano! ¡Y todo se resume a esto! ¡Señor profesional! ¡Creo que tú vas a ser el primero, amigo! ¿Y este que se escapó del helenco del cascanueces? ¡No soy del cascanueces, pero te voy a romper las nueces! ¡No, si primero te parto la cabeza en dos! ¡Ahora estamos en México, carnal! ¡Y en México nunca tocas la máscara! ¡Quebradora! ¡Y cuando se volvió este vato de la raza! ¡La magistral! ¡Arriba el gigante gamacho! ¡Arriba los técnicos! ¡Magnífico, señor profesional! ¡Tú, ve y pártale la cara! ¡Te voy a arrancar todo el sistema nervioso, Sibisapo! Y este güey no vacila con eso, ¿eh? ¿Qué pa' qué pasó? ¡Pero, ¿eh? ¡Ilegal! ¡Esta es contra los campeones por exceso de brutalidades! ¿Ahora qué? ¿Me equivoco? ¿O esa es la maniobra por la que te vetaron de todos los castillos de lucha en México? ¡Es hora de que muerdan el polvo! ¡Hachas! ¡Ese! ¿Quién tiene que enfrentar de nuevo al grandulón? ¡Es mío! ¡Sensacional! ¡Esperen! ¡Y ahora Zet-Zé Fly! ¿Qué está haciendo? ¿Qué, no puede? ¡No lo va! ¡Abuela que puede! ¡La madre de todas! ¡Las bombas Zet-Zé! ¡Ese chaparrín es el hombre más rudo de la Tierra! ¡Pero su puntería no es mala, es malísima! ¡Sé que puedo vencer al rey extremo! ¡Pero tienes que ganar para que me enfrente con él! ¡Es mi culpa! ¡Yo la regué! ¡No debí ponerte en esta posición! ¡No se me achicó pala, mi huesitos! ¡Te tengo cubiertín! ¡Muchacha! ¡Si se pone gacho! ¡Recuerda la vieja maniobra de la familia! ¡Híjole! ¡No inventen! ¡Pónganle un límite a sus bromas! ¿Esta roca está más para allá que para acá? ¿Esa qué? ¡Qué pexa, Squincla! ¡Te da frío que te repita la dosis que le apliqué a tu jefa en el 70! ¡Ya estuvo! ¡Puta la vieja maniobra de la familia, Squincla! ¡Y eso te lo manda mi mami! ¡Cada equipo con dos caídas! ¡Todo está en manos de Dragón Rojo Jr. y del Rey Extremo! ¡Se acabó, Extremo! ¡Todo! ¡Quista tu palabra! ¡Cinco contra cinco! ¡Soy un rudo! ¡Los engañé! ¡Rey Extremo! ¡Termina lo que empiezas! ¡Enfréntame por el destino de la aldea! ¡Máscara contra máscara! El perdedor se quita la máscara. Si tanto quieres darme tu máscara, pues venga, papá. ¡Después haré pomada a esta aldea! ¡No! ¡Tú te irás corriendo de esta aldea! ¡Y luego pondré tu máscara en aquella fuente como advertencia para otros rudos! ¡Dragoncito! ¡Tu carrera como luchador terminará antes de que siquiera empiece! ¡Dragoncito! ¡Dragoncito! ¡Híjate! ¡Te voy a... ¡Déjame hacerlo a mi manera! ¡Tú y tu fina mascarita de Fayuca! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¿Dónde está el dragón? ¡Apá! ¡Lo hiciste, Junior! ¡Lo hiciste! ¡Apá! ¡Vencé al panzón del rey extremo con la llave del dragón! ¡Ese rey ya mejoró el camello! ¡Quítale la máscara para ver de quién se trata! ¡Estrella verde, mi viejo carnal! ¡Estrella verde, mi viejo carnal! ¿Nuestro líder era un técnico rujo del que nadie se acordaba? ¡Ya! ¿Qué tranza con ese tú para los mulas de la vida? ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Extremos! ¡Ataquen! ¡Ay, ataquen! ¿Qué, Pachuca? ¿Perdiste tu esquina? ¿Terminaste en la calle? ¿Y tuviste que redefinirte como un extremo, idiota? ¡No puedo creer que el rey extremo era estrella verde todo este tiempo! ¡Yo crecí viendo a ese luchador! ¡Era una leyendota! ¡Ahora es un loser! ¡Un ojei! ¡Sí! ¡Hasta el tatúo es falso! ¡Ay, estúpidos monstruos! ¡Estúpida aldea! ¡Todo esto es su culpa! ¡Pues no empezaste! ¡Y tú! ¿Doctor Blanco? ¿El tipo de esas películas de ciencia loca? Se me hace que uno de sus experimentos se salió un poquis de control, ¿no? También crecí viendo a Blanco. Algo me dice que voy a tener que arreglar este trauma con un loquero. ¡A mí encantar cómo hacer cosas en este país! ¡Mírate, Blanco! ¡Eres igual de patético! ¡Hombre Verde Región 4! El mismo choro de siempre. ¡Campeones! ¡Soy el bolero de este momento! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, amigo, los enmascarados defendieron a los inocentes y libraron a la lucha libre de un cáncer que la carcomía desde adentro. Un experimento verdaderamente interesante. Interesante para ti. ¡A mí me duele mi porguecito! ¡Sí! Como que has comido muchas gorditas, ¿no? ¡Pero si tú unas verdes! ¡Calladito te ves más bonito! Aquí ya no importamos nosotros. ¡Importan ellos! Ahí está el futuro de la lucha libre. ¡Profesor Gorila! ¡Hoy vivimos un nuevo capítulo de la historia! ¿Estará de acuerdo en que una nueva era de justicia y paz ha comenzado? ¡La aldea de monstruos! ¡México! ¡El mundo! ¡El universo está más seguro esta noche! ¡Porque en esta esquina están los campeones de la lucha libre! ¡La aldea de monstruos! ¡Vale! Y en el rin luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en voz Era gente loca de la emoción Y en el rin luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario, lo demonio y el vulcón El santo, el cavernario, lo demonio y el vulcón Y la gente comenzó a gritar Se sentía en alecina sin cesar La arena estaba de bote en bote Era gente loca de la emoción Y en el rin luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario, lo demonio y el vulcón El santo, el cavernario, lo demonio y el vulcón Y la gente no paraba de gritar Se sentía en ardecina sin cesar Métale la uriza, métale la del sol La quebradora y el tiramuzón Quítale el canado, pícale los ojos Álale los pelos, sácalo del ritmo Métale la uriza, métale la del sol La quebradora y el tiramuzón Quítale el canado, pícale los ojos Álale los pelos, sácalo del ritmo Y la gente no paraba de gritar Se sentía en ardecina sin cesar Métale la uriza, métale la del sol Métale la uriza, métale la del sol Métale la uriza, métale la del sol Métale la uriza, métale e el volcón Just take my hand and come along with me There is so little time to spare There is a place I'd give the world to see Where the music's softly playing And the rhythm's gently swaying Underneath the stars, a million bars Guitars are softly saying Mexico You've got to be in so much to see In Mexico Take it from here You're gonna see the greatest show Underneath the sun in Mexico The love we had is just a shadow now Why did we ever drift apart Let's get away and start again somehow Where the music's softly playing And the rhythm's gently swaying Underneath the stars, a million bars Guitars are softly saying Mexico You've got to be in so much to see In Mexico Take it from here You're gonna see the great show Underneath the sun in Mexico Underneath the sun in Mexico The magic has begun in Mexico Underneath the sun in Mexico Los campeones Underneath the sun in Mexico 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 Underneath the sun in Mexico